¿Estás en Miló, antes de llegar a irse para el parque? Sí, sí. ¿Perú en Miló o Libertad? Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Tor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Hago video sobre la ciudad, las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es viernes, 31 de mayo, son las 10 de la mañana. Estamos aquí en Ángel Guerra y Narciso López. Vamos a ir hasta Pueblo Nuevo. Como siempre, vamos a saludar a nuestro amiguito Jonathan, el suscriptor más joven que tenemos, un niño muy especial. Jonathan, saludo para ti y para tu familia. Estoy esperando que me escribas por WhatsApp. Así que, bendiciones hermanito, cuídate, te quiero. Bueno, ayer aquí sí llovió. Fueron dos aguaceros por la tarde. Y refrescó. Fíjate que ya la corriente no la sentimos porque estaba tan fresca que no se sintió mucho. Siempre uno se despierta, ¿no? Pero volvimos a conciliar el sueño, que es lo más malo cuando pasa eso. Estaba fresca la noche con esos dos aguaceros que cayeron. Pasamos por el parque Martí, pero entonces no veríamos mucho. ¿Qué diga por Miró? Vamos a bajar por Maceo. Pasamos por ahí por el parque Martí, el parque Victoria, como se le conoce acá en Olímpia. Esta es libertad. Sí, vuestra tierra ya le encuentran y hay otra que abrir. Y, bueno... Tienes que van a arrendar ahí. Por aquí estamos ahora en la calle Maceo, seguimos rectos y salimos allá a la carretera central. Nosotros logramos aquí. Aquí es un policlínico, cuyo grave es de Peralta. Entonces, ahora aquí estamos en la calle Peralejo. Ahora no se pueden ver los precios, porque el señor está metido alante. Deja ver si me deja verlo. Dice jamón 3.40, pollo... Jamón de pollo, chorizo 3.40, filete de aclaria 2.50, filete de tenka 2.50 y croqueta el paquete 50 pesos. Eso es una tienda, aquí le decimos bodega, ahí llegan los productos normados por la libreta. Pero ya pueden vender otras cosas liberadas, como se le llaman aquí, ¿no? Todos esos productos que ustedes vieron, esto no es por la libreta, eso es liberado. Aquí estamos en el parque Victoria. Entonces, aquí también queda el Teatro Ismaelillo, antiguo cine Victoria. Esto de Victoria es por una señora que fue la que donó parte de su... de su dinero, para que hicieran este... Allí en aquellas placas estaba allí, ¿quién era? Aquí está el parque Martí. Ahora estamos aquí en Salazar. Y aquí estamos ahora en Ferrocarril. Ferrocarril de aquí, Dolin, estación de ferrocarril. Ferrocarril de aquí, Dolin, estación de ferrocarril. Ferrocarril de aquí, Dolin, estación de ferrocarril. Aquí está el almacén. Aquí termina la calle Miró. Entonces, aquí está el antiguo coparril. Así se llamaba este centro gastronómico aquí. Ahora se llama Restaurante Tres Siglos. Y bueno, estamos en la calle Real ahora. Real, miren aquí. una carnicería esto es el estado una cafetería buena sombra de esa mata aquí esta es la calle 8 aquí aquí es la zapatería de Pueblo Nuevo miren como está todo surtido miren pues ya que bueno mercancía se ve de primera calidad alguna el plátano si estaba churra ahí bueno comida hay comida hay lo que el dinero es el que no da según dicen que el MLC estaba 300 300 y tanto no llegaba a los 40 creo el dólar estaba 300 y pico ya había bajado hasta 340, 3 y pico por ahí pero en realidad no se ve porque los precios siguen subiendo principalmente desde la comida entonces no es lo mismo que subo que baja el dólar si los precios suben a nosotros no importa si los precios bajen a poder comprar toda esa comida la calle real de Pueblo Nuevo la calle real de Pueblo Nuevo llegamos aquí a la plaza aquí vamos a terminar ya nuestro video bueno muchas gracias a todos por seguirse suscribiendo seguir compartiendo acuérdense de dar like decirle a todos que estamos aquí conectados tenemos teléfono nuevo y pueden ya volver al canal los que se hayan ido comentenlo para que vuelvan y bueno muchas gracias a todos los que nos han recargado por la recarga gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videos y así a todos los guineros ausentes dentro y fuera del país que estamos para ayudar en todo lo que podamos así que manden el videíto de lo que quieran venderlo el negocio que quieran promover mi teléfono 50 11 05 50 y estamos para servir en lo que podamos desearles que pasen un feliz viernes con mucha salud y bendiciones cuídense